Se que me mantengo en tu mente Y eso no tiene que decirlo Que cuando te encuentras con el piensa en mi Sácame de tu mente no ha podido Y cuando el te toca tu piensa en mi Y cuando te besas te imaginas a mi Y cuando te haces el amor tu piensa en mi Y hasta le compraste el perfume que usé para ti Y cuando el te toca tu piensa en mi Y cuando te besas te imaginas a mi Y cuando te haces el amor tu piensa en mi Y hasta le compraste el perfume que usé para ti Piensa en mi tanto así Que hasta se que el ha comprado ropa de esa marca que me gusta a mi Y es decir que nunca te atreviste a decir Que tu color favorito fue el mismo que yo escogí Y es que tú sientes mi suspiro cuando él te toca Cuando piensa en mi tu mente se equivoca Y tú Tú di que tanta lujuria Lujuria Y él no responde Y es que tú sientes mi suspiro cuando él te toca Y cuando piensa en mi tu mente se equivoca Y tú Tú di que tanta lujuria Lujuria Y él no responde Y cuando él te toca tu piensa en mi Y cuando te besas te imaginas a mi Y cuando te haces el amor tu piensa en mi Y hasta le compraste el perfume que usé para ti Y cuando él te toca tu piensa en mi Y cuando te besas te imaginas a mi Y cuando te haces el amor tu piensa en mi Y hasta le compraste el perfume que usé para ti Mentalista de yoga pensando en mi Tanto y tanto que mi nombre pasa a ser una droga Tú te excitas en el baño mientras duermes en la alcoba Regreso a tu mente y yo Y regresa la loba Ya que tú sientes mi suspiro cuando él te toca Cuando piensa en mi tu mente se equivoca Tú di que tanta lujuria Lujuria Y él no responde Ya que tú sientes mi suspiro cuando él te toca Y cuando piensa en mi tu mente se equivoca Tú di que tanta lujuria Lujuria Y él no responde Sé que me mantengo en tu mente Y eso no tienes que decirlo Que cuando te encuentras con él piensa en mi Y el que me da en tu mente no ha podido Y cuando él te toca tú piensa en mi Y cuando te besas te imaginas a mi Y cuando te hace el amor tú piensa en mi Y hasta le compraste el perfume que usé para ti Oye yo se los dije Que nosotros somos los duros Los duros trabajan con los duros Santana el niño de oro Y M Music Tú sabes Ya 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 por su Nosotros somos los lodos Aúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias.